Cada líder de las fundaciones es valioso para lograr el máximo provecho en la alimentación de los beneficiarios de las ollas comunitarias que se realizan en los diferentes sectores más vulnerables de Cali. La solidaridad seguirá vigente en este nuevo año, gracias a la campaña Unidos Podemos Más del Banco de Alimentos y Noticinco. Sin esos donantes pues no habría nada, gracias a Noticinco por tenernos en cuenta y porque de verdad esto lo necesitamos en esta época más que todo porque es crítica para las personas que reciben esta donación. Con esto queremos seguir contribuyendo con la seguridad alimentaria de nuestra ciudad. El día de hoy hemos beneficiado a casi mil personas por medio de esta entrega de alimentos. Ollas comunitarias que como su nombre lo indica une a las familias y verla por la buena alimentación de niños adultos y adultos mayores.